La tribuna, la senadora Merodio Reza. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. En esta soberanía se hace cada vez mayor el énfasis en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad. En las diversas esferas de la vida cotidiana, en donde siempre se ha velado por el ejercicio pleno de sus derechos. Según la UNESCO, hay más de mil millones de personas en el mundo que viven con alguna discapacidad. Escenario que algunas veces es desfavorable, ya que suelen verse marginadas a causa de los prejuicios sociales que se tienen sobre la discapacidad. En la vida cotidiana, las personas con discapacidad padecen múltiples desigualdades y disponen de menos oportunidades para poder integrarse a un grupo social, lo que provoca un bajo desarrollo integral. Por su parte, el INEGI menciona que en nuestro país existen más de 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.1% del total de la población. En este sentido, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ponemos a su consideración dos dictámenes. El primer dictamen reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer que sea el Secretario de Desarrollo Social quien presida la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La Secretaría de Desarrollo Social, entre otras facultades, tiene las de fortalecer el desarrollo, la cohesión, la inclusión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas relativas a la atención de las personas con discapacidad, así como fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión y de aquellos que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad. Por su parte, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad es un organismo público descentralizado que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad. En virtud de la naturaleza de las atribuciones de estos organismos y su estrecha relación con las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social, se considera que el titular de la Secretaría sea quien presida la Junta de Gobierno del CONADIS. En la segunda iniciativa, se reforman las fracciones 19º y 25º del artículo 2, el párrafo 5º del artículo 4 y la fracción 3º del artículo 32, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Con esta reforma se propone la incorporación en el texto legal del concepto inclusión social, entendida como el proceso de empoderamiento de personas con discapacidad para que participen en la sociedad y aprovechen las oportunidades. En esta edición, permite darle voz en las decisiones que influyen en su vida a fin de que pueda gozar de igual acceso a los servicios y espacios políticos, sociales y físicos. Más allá de una armonización, como legisladores, tenemos el compromiso con todas aquellas personas con discapacidad en fortalecer el marco normativo que les permite una integración plena y mayores oportunidades que se traduzcan en una mejor calidad de vida. Compañeras y compañeros legisladores, debemos de sensibilizarnos y darle el valor de importancia a las personas con discapacidad, teniendo un enfoque igualitario en sus derechos e inclusión. Pido su voto a favor sobre estos dictámenes que sin duda alguna van a garantizar a las personas con discapacidad una mejor calidad de vida, brindando las herramientas necesarias para su plena y total inclusión. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Gracias, senadora. Merodio está...